Parece que en el barco que quemé con la lava hay algo de antorchas Las antorchas les aleja, ¿no? Las antorchas lo quema, ¿no? O sea, los aleja Y si pongo una antorcha en las escaleras, ¿se alejan de esas escaleras? Eh... no lo sé, no me acuerdo Joder, macho, vaya entrobado, tengo Eh... hay muñecos de nieve Eh... sí, te lo dije antes, estaban pegando a los cerdos Mola cómo se ve la nieve desde aquí No son malos, ¿no? Si no les haces nada, no te hacen nada Qué tentador Les están atacando a los hombres de nieve, a los hombres de cerdo Vale, voy a hacer las dos camas, ¿vale, Iván? Me voy a arriesgar Eh... Fer ¿Qué? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho camas hay aquí No, no, yo ya las tengo, las dos Ahora ya no las quieres, con lo que me ha costo cogerlas Es que aquí hay camas para dar y regalar ¿Y si mueres? Joder, primero lo dices, primero... Bueno, yo ya tengo las camas Ahora dime dónde quieres que las ponga Que ya tenemos... ¡Oh, un avión! Fer ¿Qué? Te veo ¿Dónde estás? Deja las camas donde estás ¿En este edificio o aquí? Sí, eso es zona neutral Eh... No, aquí hay zombies también, ¿no? Vale, pues... No sé... Habrá que buscar en el alto de un edificio Porque los altos de los edificios no aparecen Aparecen entre los edificios Vale, ¿es de día o se está haciendo de noche? Es de día, ¿no? Se está haciendo de noche, Iván Joder Cállate Los putos zombies Hombres zombies Hombres cerdo zombies ¡Yep! ¡Yep! ¡Me cago en la vida! ¡No, no, no! Bueno, lo voy a volver a intentar ¿Pero qué vas a buscar, Iván? No, ok ¿Por qué no vivimos este edificio Y dormimos aquí cuando se haga de noche? ¿Dónde estás? En el de antes Estoy viendo O pongo las camas en el hielo Eh... No No, 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 no Hay que buscar Joder, es que yo quiero subir a lo alto del edificio ese, pero... Mira, en este edificio en el que me estoy yendo yo Parece que no hay nada A ver, te sigo Tengo las dos camas Si muero Es por tu boca Y ahí también hay camas Es lo único que se ha salvado, casi De igual Las camas ya las tengo yo Las dos Vale 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 A ese edificio no hemos... Eh... Hay golems Pero para dar y regalar, eh ¿Dónde están los golems? Eh... A la izquierda Mira, ovejas Perfecto, vamos a ese lugar ¿Qué pasa? ¿Que protegen a los ciudadanos? Claro Todos los enemigos que vienen los golems los matan Perfecto Perfecto Pues ya tenemos nuestra casa, por fin No, ya tenemos un sitio para refugiar Mira que chorro de golems, chaval Mira que chorro de golems, chaval Un cofre, dinamita Ojo de enderman Mira que pila de golems Mira que pila de golems Pues que bien nos van a venir los golems ¿Y tú que tienes ahí? Hacemos la cama Aquí ponemos las camas, entonces Vale, arriba Y aquí pongo la otra Arriba y más golems Vale Bueno, aquí tenemos las camas, ¿vale? O subimos arriba, mejor Arriba Vale Sigue habiendo golems aquí arriba también Sí, pero la trabada que tiene esto A ver, arriba ¿Y cómo sube? Por aquí, por donde está subiendo el golem Sigue el golem Ah, vale El golem te guía el paso Mira, se está haciendo de noche Perfecto para dormir nuestra primera noche a salvo ¿Y si subimos una más? Eh, ¿por dónde? Es arcilla, esto se rompe, no O si no, mira Mírame, Iván Espera Voy a ver que hay arriba del todo O sea, un poco más arriba Eh, perfecto Arriba del todo Fer, sube Yo subo Las escaleras improvisadas que he hecho Desde aquí podemos ver todas nuestras aventuras que hemos hecho hasta la fecha de hoy La cosa esta que quemamos de lava Eh, el edificio donde me están matando todo el rato Eh, los barcos quemados, hundidos El respawn, ¿qué? Vamos Pero súbete arriba del todo Estoy, estoy durmiendo ¿Que subas arriba? ¿Dónde estoy subnormal? He puesto las camas Ah, vale Es que no te he visto Duerme Ay, que viene dormido en nuestra primera noche, Fer, juntos Y yo voy a celebrarlo así Fer, pero no destruyas nuestra casa, que es la única que está a salvo Ole Yo tenemos escaleras improvisadas dos Bueno Menos mal que los golems no van contra nosotros, de momento Carga ahí, genial Eso es pa' quemar, ¿no? Sí Es pa' quemar Idiota Y lo pones debajo tuyo Ay, me quemo Me quemo Apágame 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 Ya está, ya estoy apagado Ya estoy apagado Vale Tengo un ojo de Enderman ¿Lo uso? Eh... Sí Fer, idiota ¿Que la casa es de lana? Hostia, es verdad Pero mal que la has apagado Oh, mira Cómo ha quedado el edificio donde me puse la lava Sí De hecho, mierda No has tirado Bueno, pero de momento Yo quiero ir al edificio ese No me voy a quedar con las manos Yo quiero ir al avión A ver cómo subimos hasta el avión De puta madre Salto y tengo que caer donde hay hielo Me casi me parto las piernas Qué pena Yo quiero subir al avión Para eso necesitaremos muchos materiales A ver qué hay dentro Espero que no haya bichos Vale, hay puertas Las tartas se comen Es que hay tartas posadas en la mesa Sí, claro Las tartas se comen ¿Te gusta la tarta? Se rompen y desaparecen Esto sí Esto sí ¿Qué hay aquí? Cafetería, pone Hay pila de cosas aquí En este edificio Tarta, pan Manzanas Galletas Manzanas de oro Y manzanas normales Me llevo uno de estos Uno de estos Por fin parece que la suerte nos sonríe Y ahora morimos Fer, la otra vez que lo dijiste Es morimos también Eh, Fer ¿Qué? Que hay un respawn de zombies aquí ¡No! ¡Eso es creeper! ¡Eso es otro creeper! Mira, en las esquinas Sí, lo vi Mira qué pila de cofres No me jodas Que todos los cofres están vacíos Mierda Mierda, pero cofres, ¿no? Pues están vacíos No No lo sé En el uno de estos ¿Y qué había? 32 de diamante 32 de oro 32 de hielo Será mejor guardarlo en nuestro Casi me caigo Me asusté, ¿eh? Sí, con todo lo que había escogido Me voy mejor A casa Eh, ha aparecido un nuevo survival ¿Otro nuevo que va a morir? Voy a subir Necesitamos un cofre, ¿no? Ya, ya tengo unos cuantos yo Yo tengo también Pobrecito Vale, vamos a dejarlo en pobrecito ¿Qué cojones? Vaya subnormal Oh, ¿otro barco, Iván? ¿Dónde? He encontrado otro barco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Primero ven Ah, mira Estoy vivo Ven a casa Hay un creeper Donde los golen Da igual Muere Yo estoy subiendo Y ahí Llegué a casa Bueno, vamos a coger el cofre Y lo vamos a poner ahí Todo O sea, ¿no estás allí, tío? Sí, estaba recolectando cosas Vale, vamos a dejar el diamante y eso Vamos a dejar comida Te dije que había un creeper Sí, sí Al lado de nuestra casa Mira, se ha librado de milagros Esto, o sea Vamos a tener que crear un golen aquí arriba Dile que es muy tonto Y que no va a estar un creativo ahora O que no está Esto es una puta serie de survival Esta es una serie de survival Voy a entonces al barco eso y va ¿Eh, Iván? ¿Qué? ¿Veo el barco? Vale ¿Y el que al avión no le llego? Pues voy por el barco Oh, me he roto las piernas Pero es típico Ese tío es muy tonto, ¿no? Es que exactamente ¿Exactamente qué es lo que ha querido decir con eso? ¿Le puedo decir que se conviene un amigo? Eres libre de hacer lo que quieras Toma, ahora se lo digo Hola Es de obsidiana, chaval, el barco Donde el avión, atrás del avión, ¿sabes? Donde en el juego del avión está el barco Es de obsidiana Ahí no había mirado yo todavía Es de obsidiana Joder, qué trabada Traba, 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 traba ¿Qué? Un poquito mal que voy a subir Vamos a ver qué hay en el barco Por aquí Ahí hay lana Ahora está hueco, ¿no? ¿Veis? Ah, por aquí Ya verás cuando caiga la noche Las va a pasar putas Ya subí A ver si hay algo Oh, sí Aquí está Justo en el centro Dos menas de oro Yo quiero el agua O sea, al lado de nuestra casa está el barco, dices Sí, donde el avión ¿Sabes dónde está el avión, no? Pues detrás de él Sí, el avión está arriba de nuestra casa Pues detrás de él Pero no hay nada Solo dos menas de oro Y obsidiana, claro Voy a crear unas pocas herramientas Eh, Iván ¿Qué? Creo que sí que va siendo ya suficiente Para dejarlo por hoy, ¿no? Vale Ha sido un placer Y seguiremos en esta serie Nos vemos Hasta la próxima No os lo perdáis No os lo perdáis No os lo perdáis Gracias.